Ahí tenemos los chavales, principios de mañana Pidorquillo, Pupi, por donde los pros Giritos, historias Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien es el David, ahora va el padre del David Máquinas Muy bien, muy bien, muy bien, con mucha dulzura Ahora Barrique Ahí va Diego Fernando se atreve por donde los buenos también Muy bueno, muy bueno Chibi otra vez Y por ahí el río que baja esta mañana, baja bien, bien, bien De los deshielos de las tierras de Soria Hoy tendremos que cruzar por puentes para evitar baños Esa es la banda a veces para ver la fin Venga ahí, no David No hay nada más Es un lóvis, because No hay nada más Esas dos piedritas que hay ahí Esas dos piedras que hay ahí Joden todo ¡No, no, no! David, 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 al salir del corte te has echado muy adelante Hayas perdido la atracción Bueno, esta va dedicada a Isidro Que recuerde que la última vez que vino él aquí no había manera de subir Pues hoy agarra el terreno Que sube hasta en cuarta la cosa Y ahí viene la zorra Sobradísima Ahí va Piron, por donde los buenos ¡Ay! Se le ha desviado Se le ha desviado ¡Repetimos! ¡Venga, desde abajo, Piron! ¡No! ¡Venga, Alvarito! Sí Yo que sé, estás de tú al tanto Yo no puedo hacer de regidor, grabador y de toda la vez Estoy grabando a mi ídolo, amas ¡Va! A tu ídolo Ya si te has roto algún hierro o algo Que le pides que te resuelves Cuando ya el reportaje es Tony, ¿qué necesitas? Pero di lo más alto, joder, que se te oiga Vamos, mecame en Dios Anda, bájate por el camino Bájate por el camino y nos esperas en Santa Eulalia Mira, 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 mira Mira, mira, mira Por la carretera Las a motos Aquí hay motos de todo tipo Enduro, carretera Pero las bonitas son las pequeñitas Las de trial Ahora, ahora sí ¡Venga, no pienses, acelera! ¡Dale ya, dale, dale ya, dale! ¡Va! ¡Ay! Lo que hace un mochilero bueno, eh No lo animes, que te va a caer Y te va a tener que bajar a buscarlo No, 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 no Lo que pasa es que esto no se para Bueno, ahí tenemos a los chavales Muy buenos, dándole a unas cositas ¡Diego! 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 ¡Échate para arriba! ¡Ah, ah, ah! Las cámaras le meten miedo ¡Pupi, esta última no se la ha dedicado para el pe... Esta no era para el pe... No, no se la ha dedicado... Las pepinas ahora Vale, vale Ahí va la bif ¡Diego! ¡Dios, patas largas! ¡Diego! Hay barriqui por lo gordo. Es complicado. ¡Qué caída más mala! ¡Qué caída más mala! La buena, buena porque ha caído en llano. ¡Son mochileros, tío! ¡Eh, eres mochileros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya no te montas en mi coche! ¡Ya no te montas en mi coche! ¡Ahí va, Carmelo! ¡Corta pronto! ¡Ves que corta muy pronto! ¡Oye, a qué me cogeis, eh! ¡Que yo igual, yo no lo voy a tirar, eh! ¡Espera, eh! ¡Sí! ¡Pienso que es una cuesta, tío! ¡Eh, adoro, eh! ¡Va, va! ¡Ojo, eh! ¡El tío es que está mucho alto esto! ¡Pero entra con paz para que el chão ponga su barriga! ¡A mí yo estoy, yo estoy a pa' pocas hostias! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Alegría! ¡Kiko! ¡Eh, y alegría, eh, David! ¡No te calles, déjalo! ¡Inercia, va! ¡Inercia, a tope! ¡Ahí va Super Pupi! ¡São hit! ¡Much! ¡Nos vemos tan vie minimizing! Sigo!